buenos días amigos les habla el Z Cora García hoy que vamos a hacer es una invitación a todos los paisanos que viven en México salida a votar este primero de julio voten por Morena amigos no vayan a tachar en la boleta hay tres Manuel López Obrador, Morena y Ablo solamente tachen el de Morena porque si tachan a nosotros va a ser un fraude así es que salgan a votar este primero de julio vayan y apoyemos a Morena a Juan Manuel López Obrador para hacer el cambio amigos ya estoy muy bueno de que este país este país mexicano los presidentes el PRI y el PAN lo hagan un desastre siempre dicen que van a hacer el cambio pero nunca cambian nada siempre joden el país veamos que va a ser AMLO Manuel López Obrador amigos su nombre veamos y apoyemos a él salgan a votar yo desde Estados Unidos le doy mi voto a AMLO Manuel López Obrador a Morena y todos los paisanos que vivimos en Estados Unidos apoyemos a Morena amigos porque sabemos que México está para la fregada de lo que ha pasado tantas cosas que ha pasado queremos sacar allá al cual presidente que está ahorita ya que se vaya la fregada ya para que mañana pues Obrador pueda hacer un limpia de toda esa bola de lacras que hay y también le pedimos a Morena que nos apoye acá en Estados Unidos amigos que nos apoye acá en Estados Unidos en los consulados mexicanos porque hay mucha gente mierda en los Estados Unidos amigos mucha gente prepotente y a los consulados mexicanos amigos vas y sacas un ante de nacimiento una matrícula consular o algún papel que necesites y te tratan como basura en el consulado mexicano siendo que tú llevas dinero para pagarles ellos piensan que como estás acá piensan que eres que no eres nada en Estados Unidos y pues yo quisiera decirle a Ambro a López Manuel a Juan Manuel López Obrador que nos ayude en los consulados mexicanos amigos que nos apoye y quite haga limpia en todos los consulados mexicanos en Estados Unidos que limpie a esa gente corrupta porque un día a mí que para un papel me pedían dinero en el consulado mexicano de Seattle Washington amigos ya hace como unos 4 años fue eso pero a los consulados hay mucha corrupción amigos por favor Morena ayúdanos a los que vivimos en Estados Unidos a que los consulados mexicanos sean más amables más buenas personas humildes porque piensan que porque están en Estados Unidos ganando dólares y vienen de México se creen porque vienen legalmente a trabajar para acá y los que están acá ilegales vas y sacas un papel te tratan como basura amigo por favor Manuel López Obrador ayúdanos con eso y también te pido para que en México ayudes a los ancianitos cuando van a los hospitales que los tratan como basura las enfermeras los doctores especialmente los recepcionistas que están ahí que están ahí recibiendo a los pacientes que los tratan bien feo ayuda a toda esa gente Manuel López Obrador AMLO Morena te lo pido amigo quiero que este video llegue a tus oídos a tus ojos y que lo mires amigo que lo mires yo te apoyo desde Estados Unidos desde Tacoma a Washington amigo te apoyo y quiero que mi familia vote por Morena bueno ellos ya van a votar por ti y acabes con esa corrupción que hay en México con los presidentes que hay mucha corrupción y muchas matazones y muchas cosas que pasan en México y todo es por la corrupción todo es por el dinero queremos pedirte ese gran favor Morena que nos ayudes a los mexicanos que vivimos en Estados Unidos y nos apoyes en los consulados mexicanos y nos apoyes en los consulados mexicanos y nos apoyes a toda esa gente ratera que muevas pollo es pura gente decente que no humille a las personas y que te traten bien en los consulados porque te tratan como basura te lo pido Morena por favor ayúdanos a los Estados Unidos y ayúdanos a México a los ancianitos y a esos ricos quítales las pensiones a la fregada que nomás están haciendo ricos y el pobre más pobre te lo pido hablo Morena Manuel López Obrador te lo pido y te apoya tu amigo el Z Cora García desde Tacoma a Washington hoy 1 de julio un rato más voy a hablar de mi familia a México ya que están como las 8 voy a hablar para que se preparen todos y vayan a votar por ti y que solamente la boleta tache es Morena ok saludos amigos de Tacoma a Washington les mando saludos al Z Cora García dice que se suscriban a mi canal a mi canal de YouTube le den like y compartan este video para que todo México se entere de que todo México se entere y en Estados Unidos que estamos con Morena apoyamos a Morena para que él haga un cambio a los consulados mexicanos y a Estados Unidos porque soy una basura todas esas gente que trabajan en los consulados mexicanos y te lo dice el Z Cora García porque a él lo han tratado mal y a mi familia lo han tratado mal en Estados Unidos son los consulados mexicanos soy una basura todos esos que traen de México a trabajar por acá a Estados Unidos solamente porque vienen legalmente a trabajar se crean en la gran fregada que pasen un feliz domingo y apoyar a AMLO amigos este primero de junio del 2018 salgan a votar y me mando solo desde Tacoma, Washington hasta la vista amigos un grupo para adelante ¡Gracias! ¡Gracias!